Buenas, buenas, ¿cómo están mis amigas y amigos del Ayo? Estamos aquí en Centro Cultural AFE porque se están dando estas colecciones impresionantes, increíbles. Requecheros 3, aquí están todos los coleccionistas. Las cosas que vos quieras ver, las cosas que nunca tuviste, digamos, en la mano y acá la podés tener. Hay un montón de cosas que ya te voy a empezar a mostrar para que vengas. Esto es hasta las 6 de la tarde, es totalmente gratis. Hay de todo un poco, no te lo podés perder. Ya te voy a mostrar un poquito de qué te estoy hablando. Bueno, acá tenemos una colección de todo. Te voy a mostrar, hay un avión ahí a escala. Hay de todo un poco acá. Pueden venir. Algunas cosas están a la venta, otras no. Otras solo son de colección. Pero podés encontrar monedas, billetes, bueno, que es lo clásico, chapa. Mirá, mirá esto. Alfajores. Contame un poco de esta colección de alfajores. Estamos en vivo. Contame un poco. Nunca he visto una colección de alfajores. O sea, no se me cruzó por la cabeza. ¿Cómo empezó esto? Mucha gente me dice eso. ¿Viste que se colecciona de todo un poco? ¿De todo un poco? ¿He visto que las cosas que... Claro. Acá estamos representando un poco una rama diferente de coleccionismo. Envoltorio de golosina. ¿Cuándo empezaste? Envoltorio, estando de los alfajores. Y yo empecé, mirá, tuve dos comienzos. Ah, ¿qué? Tenía como ocho o nueve años. Era chiquito. Me acuerdo que en la escuela donde yo iba venían los alfajores que se llamaban Fiesta. Ah, sí, me acuerdo. Claro, claro. Me encantaba porque tenían los envoltorios como plastificados, como plateados. Eran distintos. Sí, eran diferentes. Y eran de papel. Claro. Como venían después los ricarditos. Entonces me acuerdo que me encantaban. Y entonces empezaba a juntar. Estuve como, no sé, como dos años y estuve juntando. Tiene una cajita. Después entré al liceo. Y un día revolviendo cosas en un cuarto, o sea, se los fui a juntar cosas. Y me encontré con esos envoltorios que había guardado. Y dije, ¿esto para qué los tiré? Esto es de cuando era chico. Claro, verdad. A nivel liceo, imagínate. Y los tiré. Los tiré. Y pasó, ¿ves? Eso es hace, no sé, ya como 15 años acá en Roma. Un día estaba hablando con una compañía de trabajo. Que era acá de Colonia. De Taranina. Y me acuerdo que estábamos hablando de las cosas de la tarjeta de teléfono. Y cosas que le juntaban. Y me dice, yo lo que juntaba de chica cuando era Maguliza eran envoltorios de fajores. Ah, bien. No era el único. No era el único. Claro. Vos sabés, yo también. Yo pensé que era el único loco que juntaba. Claro. Me dice, sí, yo los juntaba a los padres. Yo los tiré con 12 años. Me decía, no, yo creo que los tengo para llegar. Si querés, te los traigo. Bueno, yo qué sé. Tráemelo. Y ahí como que me despertó el luchito. De vuelta. Ahí va. Arranqué a juntar de vuelta. Y ella me trajo. Tenía, bueno, muchos viejos, así. Y ahí arranqué. Y no paré. Vamos hasta ahora. Y no, no se te, no, no se te pasó por la cabeza. ¿Para qué tiré todos los otros o no? Obviamente. Siempre lo que me explota cuando no. Claro. Y bueno, porque viste que. Yo burí. Y sí, esto era cuando era chico. Claro. Me imaginé. Que después de grande. Iba a terminar haciendo esto. Ahora, gracias a la corrupción de mi culturio. Estuve en el Mundial de la Copa de Buenos Aires. Bien. Que fue ahora en agosto, invitado por la organización. Ahí había, si sé, si no, también personas. Me imagino que había un montón de. Una locura, sí. Me empecé hace un par de años, empecé a compartir con la gente mi Instagram. Esto es el Instagram de la página. ¿Cuál es? El Instagram de la página. Ah, ahí está. Acá es alfajores que se coleccionan. Bien. Para que la gente sepa ahí. Ahí puedes entrar. Ahí lo que hago es poner algunos de los envoltorios. Hacer reseñas de los alfajores. Algunos dicen que soy un cartador de alfajores. Porque cuando los entrenamientos tienen alfajores, me mandan, los pruebo, hago reseñas de ellos. Bien. Entonces compartimos cosas con vos para que la gente conozca. Porque hay muchas marcas. De todo. Escuchame. Además, entre las marcas hay variedades. Viste que hay un montón. ¿Y cuál es el más loco, más raro que tenés? Que vos decís, oh, esto no sé cómo salió, pero... Bueno, depende. Si lo ves de lo más antiguo, digamos, tengo algunas cosas. A ver, chame que tengo aquí para acá. No, no, stop. Bueno, estos, en el car, ya no existen más. No, ahí va. Es verdad. Es verdad. Los de menta, me acuerdo de ese. Estos también son un clásico, los chiquilín ya no se hacen más. No sabía lo que había en el alfajor de chiquilín. Mirá, este. ¿Este es? Este acá es bastante raro, de las tortugas niñas. Las tortugas niñas. Este es viejo. Ah, de Marama también. De Marama también había, sí. No es viejo, pero como verás, ya es un famoso. ¡Oh, qué loco! Raro, tengo estos que son de Turquía. ¿De Turquía? Sí. Esta es una marca que yo de Turquía, porque ellos son pioneros en hacer cosas dulces. Entonces, la pastelería ya está muy desarrollada. ¿Las carpetas estas son por distintos países o cosas? Sí, las tengo organizadas por marcas. Por marcas y todo. Dentro de las marcas, las variedades. Esto acá, mirá, chiquito. Me gusta mucho hacer la evolución del packaging de los imatorios. Por ejemplo, este que tenés acá, antes de la era de los octógonos, era este diseño. Después le agregaron los octógonos. Ah, claro, claro. Ahí los tengo juntos. Va cambiando la... Va cambiando. Este de Penacho es raro también, desde hace bastantes años. ¿Ves Penacho? Ese me acuerdo. Ese de Penacho me acuerdo. Hay de todo un poco. Hay de todo un poco, ¿viste? Que el mundo del Fajor es interminable. Sí, sí. Hay de todo. Así que, bueno, estamos acá. Buenísimo, querido. ¿Tu nombre no te pregunté? Malejo. Malejo. Malejo del Fajor es que se coleccionan. Bien, sigan la página que hay. Y el que quiera traer un envoltorio, lo que sea, bienvenidos. Si quieren, vamos a darme para probar. Probamos el envoltorio, hacemos reseñas, todo. Vamos arriba, querido. Gracias. Bueno, seguimos recorriendo aquí lo que es esta colección de todo un poco. Y acá estamos con una de las pioneras. Contame un poquito. ¿Qué trajiste hoy? Bueno, la mía es niñas. Las niñas. Estuvimos hablando de las niñas. Estuvimos hablando de los niñas. Los pastilleros. Los pastilleros acá. Sí. También vinieron los... ¿Esta era la casita que me contaba? Ah, ahí va. ¿Esta es la que le faltan las caleritas? Mirá lo que es esta casa. ¿De qué año es la casita esta? No, es nueva. ¿Es nueva? Es nueva. Es una casita nueva. ¿La remodelaste? De bien para armar. Bien, de bien. De bien para armar. Pieza por pieza. ¿Cuánto te llevó a armarla? Me llevó unas cuantas horas en familia. Fue aparte un trabajo en familia. Bien, bien. Bueno, también está... Acá está tu hijo. Sí, hijo. Gracias. Que están... ¿Qué haces, querido? Hola. Contame de la colección. ¿Qué tenés? ¿Cuántos autos hay acá? ¿Tenés idea? ¿Los contaste o no? Los míos son de acá hasta el final del camión ahí. Todo lo del opositor. Ah, ahí están los ómnibus. Mirá. No, eso. No, acá es todo lo mío. Contando todo así aproximadamente 600, 150, todo, todo. ¿Qué disparate? ¿Y cuándo arrancaste? ¿Cuál fue el primero? ¿No te acordás? Sí, me acuerdo, sí. El primero fue este. ¿No? Fue el que llevaba a todos lados cuando era chico. Fue el pilar. El pionero. ¿Y cómo se te dio? ¿Cómo dijiste? Vamos, voy a empezar a guardarlo, a coleccionarlo, a juntarlo. Sí, no sé. Siempre tuve esa fascinación. Y un día empecé a juntar más, juntar más y tal. Después de tiempo, primera colección. Bien, bien. ¿Están a la venta o solo colección? No, no, solo. Olvidate, no lo vendés ni a palo. Bien. Bien ahí. Bueno, querido, muchas gracias. ¿Y acá? No, yo empecé a coleccionar, no sé, de chiquito, no me acuerdo. Muy bien, como a las 8 por ahí. Y mi primer auto no lo tengo, pues seguramente está roto. Era muy destrozante. Olvidate. No sé cuántos autos tendré por acá, tendré 100, por ahí. Capaz un poco menos. Y tal. Siempre pude coleccionar con wind. Y mi abuelo me regaló una camioneta para armar ahí. Estas están divinas. Sí, esas son de una revista de la esquina. Sí, me acuerdo. Me acuerdo que venían de unas revistas. Esto también, tan lindo. Sí, eso lo compro yo ahí. Veo que me gustan y... ¿Y cómo despertó el interés de juntarnos? No, me encantan los autos nomás, de los jueguitos y eso. Aquel te llenó la cabeza, seguro. Sí, a él también. Ahí va. Vamos arriba. Cambiamos entre nosotros. Bien, bien, bien. Querido. ¿Tiene página o algo para aquellos que quieran ver? ¿Hay alguna página de Instagram? No hicieron página de Instagram. Hay que hacer. Claro, para mostrarlo a ustedes. Vamos arriba. Vamos arriba. Te pasen bien. Bueno, seguimos acá. Mostrándote un poco de todo esto. Hay de todo un poco. Veníte que está divino esto. Veníte que... Si te gusta... Mirá, allá están los instrumentos. Mirá este loco. ¿Cómo andás? Estamos en vivo. No digas palabrotas porque estamos en vivo. ¿Estás bien? ¿Estás bien vos? Todo bien. Vamos arriba. Bueno, acá... Están todos los instrumentos. Y allá justo la agarramos. ¿Cómo bien? Venimos para acá. ¿Estás en vivo? ¿Todo bien? Estás mostrando un poco. Monedas. Monedas. Seguimos, seguimos mostrándote. Porque afuera también hay cosas. Mucho viento afuera. Hay de todo acá. Podés encontrar lo que vos quieras. Desde los billetes. ¿Cómo va, maestro? Buena. ¿Nombre? Juan. Juan. Bueno, somos Juan. ¿Todo bien? Contén un poquito. Ya veo que coleccionás billetes y monedas. Sí. De todo. De todo. También vasos. Bien. De todo un poquito. ¿Qué fue lo primero que coleccionaste? ¿Lo tenés? Lo primero que dijiste. Voy a empezar desde acá. De un compañero que está comiendo. Yo, en lo particular, voy vendiendo estas cosas, que son todo para coleccionar. Para coleccionar. Bien. Pero no coleccionas. Y lo primero que empecé fue con monedas. Con monedas. Es que casi todos arrancamos con monedas, con billetes, porque es lo primero que tenemos ahí. Y después nos diversificamos. Claro, claro. Nos vamos a muchas cosas. Además, de todo un poco. Es como todo. Sí. Todo lo que es medio raro. Medalla. Cámara de fotos. Cámara de fotos. Ah, qué bueno. Bien ahí. ¿Hay alguna página o algo? Para aquellos que quieran ver. No tengo la página. No hay página en la. Bien. Vamos arriba. Bueno, bueno. El que quiera comprar, ¿dónde te ven después? Solo acá en la. No, estoy en Montevideo. Estoy en el grupo Anumi. Se refechemos. Bien. Bien ahí. Cualquier cosa. Esa es la página. O ese. Vamos arriba. Vamos. Seguimos recorriendo, amigas y amigos, mostrándote un poco. Mirá las que suelen sacar. Están mostrando todo. Estamos. Mirá lo que es esta pelota de 1960. Para aquellos que les gusta. Uh, los ómnibus. Fotos, dibujos, caricaturas, pinturas. Ah, esperen que les voy a mostrar algo que me llamó la atención. Que está muy bueno. Seguimos, seguimos. Seguimos en vivo acá, mirá. Y. Mirá lo que es esta guitarra. Te agarre, te agarre o te sale. ¿Vos hiciste esa guitarra? Sí. Contame un poquito. ¿Cuánto tiempo te llevó? Primero decime el nombre. Alberto Sácar. Alberto Sácar. De los Pagos de Radio y Conchillas. Bien, de Conchillas. ¿Vos haces todo esto o solo hiciste la guitarra? No, no, todo eso. Ah, vos. Si ves las pinturas de aquello también. Ah, también haces las pinturas. Sí. Bueno, hay una réplica. Para aquellos que no vieron nunca abierto el puente de Carmelo, esta la oportunidad. Bueno, ahí tienen la oportunidad. Ahí está. Bien, de bien. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer todas estas cosas? Bueno, por ejemplo, el Titanic me llevó cinco meses. ¿Cinco meses el Titanic? Seco meses haciéndolo de fines de semana, algún feriado, algún día de semana libre. El puente de Carmelo me llevó un mes y medio, una cosa así. Y bueno, esta moto niveladora hecha con una máquina de coser de los años 30. ¿Con una máquina de coser? No me daban cuenta, vos. Sí, me llevó, sí, dos meses y pico, tres meses. Según el tiempo que uno va teniendo y según cómo se... ¿Pero cómo te das idea? Porque a mí nunca se me va a ocurrir hacer una... Y bueno, yo no invento nada. Yo veo algunas fotos en las redes sociales, en Facebook o algo y ya me agarro un balaje para hacerlo. Bien, ¿con bujía y todo? ¿Qué tiene? ¿Bujía, cadena? Bujía, todos repuestos de chatarra de moto y de bicicleta. Piñones y corona de moto, piñones de bicicleta, bujía, llave de una desnatadora, timbre de bicicleta, palanca de cambio de moto, los cables de los frenos de bicicleta, son las cuerdas. Qué bien, bien pensado, bien pensado. La moto de Terminator, le pusimos un CD Car solo para completarla, pero el CD Car se puede sacar. Bien. La onda número uno en metal. ¿La primera? La onda número uno en metal. Ahí va. ¿Y dónde te puede ver la gente? ¿Hay alguna página donde pueda ver todo esto? Alberto Sácar en Facebook. Bien. Ahí está todo, absolutamente todo lo que he hecho, está ahí en la sección fotos, subidas por mí. Y bueno, el Titanic también, todo en metal, pesa 21 kilos. ¿Está para la venta o son solo colecciones? Solamente para sacarnos al gusto. Ni a palo lo va a vender. No quiero saber el miedo de vender. Con todo el tema que te lleva todo el tiempo, ni a palo. Sería un asesinato venderlo y yo no sé quién es un asesinato. Ahí va, viene ahí. Bueno, querido. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por exponer esto y bueno, reiterame la página, estamos en vivo. Vendría a ser en Facebook o datos acá. Bien, y ahí ven todo lo que hay. Ahí está. Vamos arriba. Un gusto vos. Gracias. Vamos arriba. Chao. Seguimos recorriendo. Esto es lo que les quería mostrar. Miren lo que es la parte, si te gusta el ejército, si te gusta, mirá, chapitas. ¿A vos se te ocurrió coleccionar chapitas alguna vez? No. Viste que hay de todo. Lo que vos quieras. Acá. Miren lo que son los aviones. Aviones a escala. Miren lo que son estas casitas. Una locura. Te gustan los accesorios de la guerra. Miren lo que son estos tanques. Una belleza. Gente, vengan por acá. Vengan que la van a pasar bien. Hay de todo un poco. Hay comida, servicio... Por arriba. Servicio de comida. Tienen de todo un poco. No se van a arrepentir. Miren acá. Ahora les voy a mostrar la parte de afuera. Amigos, estamos... Estamos en Afe. Aquí en el predio de Afe. No te lo pierdas esto. Hasta las 6 de destiempo. Ahora te voy a mostrar afuera. Hay un poquito de viento. Pero te voy a mostrar lo que se está viviendo aquí afuera. Porque también están los chicos de... De las latas. Hay de todo. Miren. ¿Querés comer? Chorizo. Chorizo. Está la escuela número 20. Escuela rural. Acá hay servicio. Está la cerveza. No puede faltar. Hay de todo un poco. Miren lo que es esto. Miren aquella bicicleta. Bueno, acá ya estamos en la parte de afuera. Motos. Para los amantes de las motos. Miren lo que es esto. Hay mucho viento acá afuera. Con los casquitos de la época. Suzuki. Colección importante. Motos. Chapas. Chapas de todo lo que vos quieras. Acá las encontrás. Mirá. Se gustan las chapas. Hay de todo. Acá están los amigos. Los amigos. De onda. La historia. En ómnibus. Se me escondió Pedro. O debe estar comiendo Pedro. Pero bueno. Acá está la historia. En ómnibus. Y acá están los amigos de La Lata. Acá estamos con los amigos de La Lata. Hola Juan, querido. Estamos en vivo. Todo bien. Todo bien. ¿Vos cómo estás? Todo divino, la verdad. Pasando un día maravilloso. Feliz. Está bueno. Un reencuentro. Sí. Y nos encontramos un año más acá. Los alumnos de la Pechechebra. Me hiciste ir a la casa de Edwin. Tiene de todo. Un museo. Sí. Lo que hice yo. Tiene lata también. No necesitaba. No necesitaba ir. Teníamos que. Para acá quizás te ibas a dar cuenta un poco. Teníamos que ir para allá. Vení para acá. A fe. Al cuente. Teníamos que ir para allá. Sí. La verdad. Muy agradecido con Eva. Muy agradecido con toda la gente de Pechechebra. Que siempre nos trata de una manera incidiente. Ahora nos tocó un lugar más amplio. Está valendo. Claro. Cambiamos un poco el panorama que tuvimos el año pasado. El año pasado dedicamos un metro a la colección. Y ahora tuvimos un poco de libertad en ordenar un poco de todo esto. Lo que era el exterior. Tenemos la colección de motos allá. De Pechechebra por allá. De las latas por acá. Y ahí vamos. Trajimos algunos autos clásicos también. Pero no. ¿Tenés alguna lata nueva? ¿Latas nuevas? ¿Algunas que te trajeron o alguna que conseguiste? La última. Todo lo que ha hecho abajo no los viste. Bueno, en realidad. Va. Y son de las más lindas porque están en realidad todas llenas. Y son de las que más me gustan a mí. Yo siempre hago un cuento. También me gusta coleccionar, por ejemplo, latas puntuales que son para determinados usos, ¿no? Sí. Son para usos específicos que hoy ya no existen. No vienen, ¿no? Claro. Porque viene el tres en uno ese. Ya está. Olvidate. Tengo lata. Te saco. Esta está llena. Te saco. Abierta y sin uso. Ya no existe. Para casa. ¿Existe? ¿Te saco? Sí. Sí. Pero comprabas la lata para el uso de casa, por ejemplo, ¿no? Bien. Y esta, por ejemplo, es una lata rara. Es para riles y caña de pescar. Ah, mirá. Y es una... Bueno, y vos... Antes esas cosas eran normales, ¿no? Antes vos comprabas algo específico para tal tarea, ¿no? Ahora todos compramos el tres en uno, le damos la rosca y no funciona nada, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, acá de este lado también están las coloridas, que me gustan mucho, que son específicas también. Son anticorrosivas para radiadores, para determinados usos puntuales. Y como te das cuenta, Juan, el colorido, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. El colorido que tienen es maravilloso. Mi lata favorita, que es la de 2T, es muy rara en el Uruguay. Sí, ya. En realidad, y más en este estado, es la de 2T de eso. Qué bueno. ¿Ves? Como te digo, acá tenés otra de Texaco, de lubricante, que ahí te dice para los usos que son, ¿no? ¿Viste? Bien. Y que ahora no lo tenemos. Una de móvil, que es bastante difícil de conseguir. Y por allá atrás tengo latas pequeñas también de colores, que... ¿Cuántas latas tenés? ¿Tenés una idea? ¿Las contás o no las contás? En realidad, sinceramente, Juan, hoy fue una pregunta que tuve... Ah, ¿sí? Tuve un silbido. Y hoy no puedo contestar. Porque tengo latas muy repetidas. No muchas latas repetidas. Pero tendría que ver qué es lo que tengo repetido, o qué es lo que no considero yo que esté dentro de la colección como perfecta. Para sacar un poco... Un número. Sí, 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 claro. Tampoco se trata de número, en realidad, es... Tener la de color y la de yeso un poco, ¿no? Allí tenemos las engrasadoras antiguas también, ¿viste? Tenemos un poco de todo. La banderita está nueva. La banderita esa de Texaco fue un obsequio. Ese cartel fue un obsequio del papá de un amigo. Y muchas de las cosas que hay acá también son con regalos que cuidamos juntos. Sí, sí, con la gente que... Claro, claro. ¿Cuál es la página de La Lata para aquel que quiera hacer un regalo o quiera ver las cosas que tenemos? Nosotros nos manejamos siempre con Instagram. Estamos ahí en La Lata Colónio. Instagram y Facebook, que lo compartimos. Hacemos una cosita. Todos saben cómo funciona. Así que... Claro, claro, por eso. Es necesario explicarlo nada. Bien ahí. Y acá tenemos un poco de cachivate con... Ahí hay de todo. Vos mandás de La Lata... Y ahí hay La Lata para volver. Tenemos de todo para mirar. Tenemos de todo... Tenemos carritos. ¿Cascarritos? Pesas de auto, pesas de moto, libros. Libros muy interesantes de auto, de moto. Sí, porque ahora... Tenemos las bicicletas. Ahora es todo digital. Esos libros no se encuentran más. No. Hay un libro... Por ejemplo, es el libro que está abierto de Volkswagen. Es un libro muy especial de todo en alemán. Es muy raro. También tenemos el libro de filatelibia. Libro de... O sea, chapa. Allá tienes un cido. Es una moto. Está muy... Oye, allá también hay más cosas. Uy, allá tenemos al amigo carro. Que ya somos... Más que amigos con Rubén. Que es el del Museo de la Bicicleta. Que es la última vez que recomiendo ir a verlo. ¿Te acordás? Exacto. Así que... Te podés ir por ahí yo a coordinarte una visita con él. Ven ahí. Ven ahí. Querido. Bueno, Juan. Gracias por... Nos vemos. Por todo siempre. Vamos arriba. A las órdenes. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, amigos y amigas de Delayo. Acá terminamos el recorrido. Espero que les haya gustado. Y venite. Venite por acá para ver esto en vivo. Para ver todas estas grandes colecciones. Toda esta gente que le encanta coleccionar y mostrar lo que hacen. Así que es una linda jornada. Está lindo. Así que, amigos, estamos en AFE. Venite. Que te va a gustar. Nos vemos. Seguir prendido a Delayo TV. Adelayo TV.